Doctora Ledesma, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Y también a través tuyo a todos los ciudadanos que nos escuchan por este medio. Quisiera, al contrario, a usted agradecerle por su tiempo. Doctora Ledesma, comienzo preguntándole por lo que acaba de comunicar el Tribunal Constitucional el día de ayer a través de sus redes sociales, que el Pleno ha acordado admitir a trámite la demanda de conflicto competencial que ha presentado el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Si bien ese es un trámite inicial, es decir, da inicio a un proceso, a usted le parece que es razonable la admisibilidad y usted considera, con la experiencia que tiene, además de haber sido presidenta, una muy buena presidenta, además del Tribunal Constitucional, que hay elementos saltantes, concretos, objetivos para una demanda competencial, es decir, se cumple con todo lo que se requiere para decir si efectivamente aquí hay en riesgo un asunto vinculado a la intromisión o a las competencias no respetadas de los unos frente a los otros. Mire, estamos ante un Estado Constitucional de derecho, aunque sea formalmente hablando, en la que un órgano constitucionalmente autónomo, como es el Ministerio Público, lleva a debate frente a un juez, que este es el Tribunal Constitucional, cuestionamientos al ejercicio de su competencia. Como podría llevar a debate cuestionamientos donde digan de que hay duda cómo viene ejerciendo sus competencias la Junta Nacional de Justicia. Entonces, frente a estos dos entes, que son órganos constitucionalmente autónomos, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia, van ante este tribunal, que se convierte en un gran referi, para que el tribunal dilucide si es que lo que viene haciendo la Junta es válido o no. Y lo que ha hecho es abrir el debate y ha comunicado a la Junta Nacional para que conteste esas pretensiones que plantea el Ministerio Público. Hasta ahí podemos decir, bueno, el debate es bienvenido, abramos la discusión y luego se dará el veredicto final. Ahora, ingresando al fondo del tema, lo que se cuestiona es que la Junta Nacional haya procedido a abrir procesos indagatorios, investigaciones preliminares sobre la actuación que ha tenido la fiscal de la Nación en retirar de una de las Fiscalías Supremas a una fiscal que venía investigando a su hermana. Entonces, sobre ello, ¿qué tendríamos que decir? En un Estado de Derecho, cada institución tiene sus competencias y atribuciones delimitadas, delimitadas por ley. No es que una institución, un organismo, quiera hacer lo que quiera, si es que no hay una base legal, un principio de legalidad, que es el que acompaña el actuar de esa institución y de los funcionarios que la asumen. Y en el caso de la Junta Nacional de Justicia, su propia ley orgánica, su propia ley orgánica le da como función en atención al mérito que debe evaluar la Junta Nacional de los fiscales y de los jueces para que asuman el cargo. ¿Y cómo uno puede evaluar el mérito? Como dice la ley orgánica, tiene que evaluar la permanencia en el cargo apreciando su aptitud del funcionario, apreciando sus conocimientos, su idoneidad moral, su capacidad, su desempeño idóneo en el ejercicio de sus funciones. Esto que yo estoy señalando está textualmente en su ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, en atención al principio de legalidad, yo, Junta Nacional de Justicia, que tengo el deber no solo de nombrar a los fiscales y jueces, sino de velar por su permanencia, ¿no? Por su permanencia. No es que alguien se le ha designado y tiene ya carta blanca para que pueda estar en el cargo y hacer lo que quiera. No, hay una supervisión del organismo que nombra para verificar cómo está desempeñando su labor. Más allá también del tema de la ratificación, que son otras formas también de controlar la permanencia o no en el cargo. Por lo tanto, en base al principio de legalidad, yo considero que la Junta Nacional de Justicia está cumpliendo su labor en base a las atribuciones que su propia ley orgánica le señala. Y además, tampoco hay que preocuparse que se abra una investigación preliminar, porque todos ciudadanos estamos sujetos, más aún, si detentamos un poder público, más aún, si detentamos un poder público, que la investigación y el control de esos actos que hacemos sean más permanentes, ¿no? Entonces, no podemos nosotros, digamos, preocuparnos, no creo que sea la palabra, bueno, para cuando nos indagan, ¿no?, desde un organismo, cómo venimos haciendo nuestra labor. Ahora, doctora Ledesma, siguiendo con atención lo que nos ha dicho tan claramente, diría entonces, o se desprende lo que dice, que aquí no hay una discusión sobre competencias. Es decir, si la competencia claramente establecida por la ley orgánica de la Junta para fiscalizar y controlar los actos de jueces y fiscales, inclusive con la posibilidad de destituirlos o de nombrarlos, que es el inicio o el final, entonces la fiscal de la Nación, cuando lleva una discusión sobre competencias, está, diría usted, saliéndose del tema o buscar desviar el tema de fondo, porque la Junta no le dice, tú no tienes la posibilidad de mover a una fiscal. La Fiscal de la Nación tiene todo el derecho de decir, esta fiscal yo la saco de acá y la pongo acá. El asunto es que tiene que haber una debida motivación y tiene que no ser un acto arbitrario. Y la Junta tiene la obligación de determinar si ese acto que esté en el marco de la función de la fiscal se hizo dentro de lo que se considera legal y correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿usted no ve ahí un problema de competencias? Es decir, su ubicación en el debate, ya cuando lo planteé en esos términos al comienzo, es que desde su punto de vista no hay un problema de competencias, que están clarísimas las competencias y que el tribunal debería ir su razonamiento por ahí. Las competencias están fijadas por ley y a mi entender las competencias que viene ejerciendo la Junta Nacional al supervisar a través de investigaciones preliminares la conducta funcional de los funcionarios que ha nombrado la Junta Nacional es perfectamente válida. Además, hay que recordar que lo que se pretende acá es disimular, por ejemplo, el acto de retirar de un cargo de la Fiscal Suprema Betsaber Revilla, señalar que es un acto administrativo, no es un acto administrativo, es un acto funcional. Un acto administrativo será cuando la Fiscal de la Nación contrata un proveedor de algún servicio para el funcionamiento de la institución. Pero acá estamos hablando de un acto funcional, donde yo exprofesamente retiro a una funcionaria que viene haciendo una labor funcional, está investigando una imputación de un delito, que en este caso era la hermana de la Fiscal de la Nación y que era de público conocimiento esa investigación. Pero el tema parte por atribuir, según lo que se aprecia, porque no tengo yo otros antecedentes del caso, una información, atribuir una información falsa, justificar en hechos falsos o en motivaciones falsas. Bueno, ese es un tema de discusión, ¿no? Hasta dónde llegan las facultades de intervención de la Fiscal de la Nación en actos funcionales, maquillados, como si quiere argumentar, que son actos meramente administrativos. Remover una fiscal bajo el argumento que no está produciendo no es un tema de administración, es un tema funcional que está impactando en la razón de ser del Ministerio Público, que es la investigación y la persecución del delito. Además, porque en el caso de quienes administran justicia, jueces o fiscales, tienen una cobertura adicional porque es una labor jurisdiccional la que cumplen, es decir, administran justicia. Y eso se aplica para los fiscales y los jueces titulares, inclusive también para los provisionales, en el ámbito de que no se les puede separar los casos porque a alguien se les ocurre, porque ya tomaron conocimiento, porque hicieron investigaciones, porque es el juez natural, porque es el fiscal que inició la investigación. Además, otro elemento que quiero incorporar en el argumento que se ha dado, y es que la fiscal tiene todo el derecho y ha sustentado, dice, esos cambios. A vida cuenta, lo que ha procurado es mejorar el funcionamiento de esos despachos ahí donde estos cambios se han producido. Pero hay una consecuencia práctica de la remoción de, sobre todo, la fiscal Bernal Sáenz Revilla, que el fiscal que la fiscal de la Nación nombra como reemplazo, muy poco tiempo después pide el archivo del caso de la hermana. ¿Cómo opera ese hecho concreto posterior, efectivamente, a la decisión que ella toma? Es trascendental la labor del Ministerio Público para la investigación y la persecución del delito, porque es el único, el único que tiene esa misión constitucional, ese deber constitucional. Por lo tanto, si a mí me corresponde y yo tengo la exclusividad de hacer ello, tengo en mis manos un gran poder que me permitirá tal vez ejercerlo de manera correcta evitando la impunidad o de repente hacer todo lo contrario, permitir que se sancione los delitos. En el caso que comentas, y a la luz de la información periodística, porque yo no tengo los antecedentes directos, podríamos decir que acá no se está privilegiando una correcta persecución y sanción del delito, que es la misión del del Ministerio Público. No todo lo contrario, por la información que se cambia a la fiscal para luego que el nuevo fiscal diga de que acá se archive la investigación. No estoy yo privilegiando mi función esencial como Ministerio Público. Pero bueno, eso se tendrá que ver a la luz precisamente de la investigación que debe hacer la Junta Nacional de Justicia para ver si era razonable, si fue legal lo que se hizo, si tiene las garantías básicas, esa decisión constitucional es básica que se tomó. Ahora, pero eso ya no es posible por lo menos temporalmente, doctora Ledesma, porque para ir a otro espacio, otro escenario, la fiscal ha logrado que una jueza constitucional pare las investigaciones. O sea, eso que a usted le parece debería ser lo natural. Hay elementos suficientes y razonables para iniciar una investigación en la Junta, porque tiene la función. Ahora está paralizado porque una jueza ha dicho en su resolución de que no hay garantía de juez imparcial y por lo tanto ha pedido que no solo se pare las investigaciones que hemos conocido, sino todas las investigaciones que puedan haber en camino contra la fiscal de la Nación. ¿Qué piensa de eso otra vía que ha tomado la fiscal de la Nación para parar las investigaciones? Yo leo con mucha preocupación esa resolución y voy a decirte, y es la primera vez que toco este tema en un medio público, que esa resolución realmente está herida de muerte. No puede resistirse la vigencia de ese mandato por lo siguiente, para graficar a los seguidores del programa. Miren, a la juez de apellido Jacqueline Tarrillo Meneses, porque hay que identificar a los jueces en su labor con nombres y apellidos. Esta juez Jacqueline Tarrillo Meneses recibe esta demanda de amparo sustentada en dos hechos. Primer hecho, dice que la señora Inés Tello es una persona que ya no debe desempeñarse en el cargo por el límite de la edad, ha superado a los 70 años y porque tiene una vinculación, como ya lo has explicado minutos antes, de su hijo como viceministro, con el ministro del transporte, funcional, hablo, y con el señor Otárola, que a la vez está investigado Otárola por genocidio, algo así, construye una línea de vinculación con una de las consejeras argumentando su imparcialidad. Y la otra línea de cuestionamiento que se plantea es a la investigación preliminar que está señalando, está llevando el consejero Aldo Vázquez en relación a sus grados académicos. Entonces son dos hechos que se plantean como parte de la demanda de amparo. Pero en relación a esos dos hechos, no, en relación a esos dos hechos, no dice una sola palabra en relación a la investigación preliminar de la indagación de sus grados académicos que viene sosteniendo, investigando el señor Aldo Vázquez. Guarda el silencio la juez, no da un argumento, no dice nada. Entonces ahí hay un cuestionamiento de nulidad porque la propia ley, la propia ley, el propio código exige una motivación expresa bajo sanción de nulidad. Entonces hablando jurídicamente podríamos decir no se cumple con la motivación en el caso de la investigación preliminar de los grados, entonces eso sería nulo. Pero una situación a mi entender más grave, más preocupante, que no la no lo podría asumir de una jueza, es que se resuelva un caso con normas derogadas, normas derogadas. Miren, y no es cualquier cosa para un juez resolver una causa con normas derogadas. Yo invito a leer la resolución que está públicamente, se ha difundido en todos los medios. Yo he tomado de los medios de comunicación la resolución y cuando uno lee sus motivaciones se basa en normas que ya no existen, dejaron de existir en el año 2021. La juez aplica normas, la juez resuelve el caso de suspender la investigación preliminar de la fiscal de la nación con normas que han sido derogadas en el año 2021. Pero no solo la cita y la cita. ¿Cuáles son las normas, doctora? Disculpe que le interrumpa para el beneficio de quienes nos siguen. ¿Cuáles son esas normas que cita y utiliza la jueza que están derogadas para que, al final, encamine su decisión en la dirección que ya todos hemos conocido? ¿Cuáles son y por qué es tan grave que, siendo así como usted dice, haya utilizado eso para su resolución y que esta haya ya en la práctica paralizado las investigaciones? Sí, invito a leer el artículo, invito a leer el considerando tercero de la propia resolución de la jueza. Invoca el artículo 18 del Código Procesal Constitucional diciendo que el caso se va a analizar bajo tres parámetros, apariencia de derecho, peligro en la demora y adecuación. De esos tres parámetros eso ya no existe. Eso existía con el viejo Código. El nuevo Código ya eliminó el peligro de la demora. El nuevo Código no considera, el nuevo Código Procesal Constitucional, ya no considera el peligro de la demora como una causal de análisis para una medida cautelar, sino considera la certeza del perjuicio irreparable, de la irreparabilidad, porque cambia el diseño. Miren, con el viejo Código, cuando uno planteaba una demanda de amparo, el juez podía rechazarle de plano. Con el nuevo Código ningún juez rechaza de plano una demanda de amparo. Está obligado a admitirla, porque hay un proceso de tutela urgente. Y a la vez, el nuevo Código, cuando piden las medidas cautelares en un proceso de amparo, elimina lo que es el peligro de la demora y plantea más bien una condición mayor, que es que el tema se convierte en irreparable. No es lo mismo analizar un caso bajo el peligro que demore un proceso que bajo la irreparabilidad. Y esto último es el nuevo supuesto que ha colocado el nuevo Código en el año 2021 y sobre el cual todos los procesos cautelares se analizan con esa lógica. Y la juez ni siquiera por acá lo ha citado, porque ni siquiera creo que ha revisado el Código Procesal Constitucional, lo que dice en el artículo 19. Por lo tanto, ha resuelto un caso con normas derogadas, con parámetros que ya no existen. Ha medido el caso con otra lógica que ya no se da. Y esto nos debería llevar a reflexionar si es que estaríamos ante un delito de prevaricato, artículo 418, cuando uno resuelve un caso como juez con normas derogadas. Eso ya está en la competencia de un juez. ¿Cómo es posible que uno mida un caso, aplique una norma que ya no existe? Y no es poca cosa lo que se está haciendo en esta resolución cautelada. No, 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 yo le puse la atención porque me parece gravísimo, pero que no se ha advertido además la gravedad del mismo y se haya discutido esa perspectiva de la resolución también. ¿Cuál es la consecuencia práctica desde su punto de vista, doctora Ledesma, de haber identificado que se resolvió con normas que ya no están vigentes? No digo ya en el término de la responsabilidad ulterior, es decir, que se puede denunciar por prevaricato, que ya usted lo mencionó, sino de cara a la resolución. ¿Usted cree que eso es un vicio de nulidad y, por lo tanto, inmediatamente un pedido de nulidad debería traerse abajo esa resolución? Por supuesto que esta resolución debería ser apelada por la entidad que le corresponda, pero en nuestro diseño la apelación no suspende la ejecución de lo que se ha dicho. Igual correrá la revisión, igual correrá la apelación, pero el mandato que ha dado la juez se comenzará a ejecutar porque las medidas cautelares, cuando se apelan, no tienen ese efecto de suspender esa decisión. Es tan trascendente dictar una medida cautelar que tiene toda esa protección. Las apelaciones no suspenden los efectos de esta medida cautelar, pero en el caso que se apele, que espero que se haga por, diríamos, por una sana aplicación del derecho en nuestro país. ¿No? Y en el supuesto que se apele, bueno, no solo no tiene una motivación que desde allá es una causal de nulidad expresa en la ley, artículo 6.11 del Código Corosal Civil, sino además es una resolución que ha sido interpretada y aplicada bajo reglas que ya no existen. El peligro en la demora no es una causal para analizar en una medida cautelar. Eso ya fue. Una medida cautelar se analiza bajo la lógica del perjuicio irreparable, como dice la nueva ley, ¿no? Entonces, lamentablemente, tiene esos vicios, ¿no? Más allá también, otro tema, el nuevo, bueno, no es nuevo, sale en el año 2021, pero nos hemos quedado con la lógica de decir el nuevo Código Procesal Constitucional, también vela, también vela por los temas, por el perjuicio económico que pueda generar estas medidas cautelares que se dictan. Y el artículo 20, que invito a leer, ¿no?, cuando habla de la conversión de la medida cautelar, hace que cuando se... Imagínense que se logre una sentencia infundada, una sentencia adversa, una sentencia que después diga, hoy sí, no tenía razón la fiscal, infundada la demanda. Hay un efecto procesal en relación a ello. No solo que paguen las costas, los costos, sino una indemnización. Y para eso, el juez tiene que prever ese escenario futuro, la indemnización a través de una contra cautela o garantías económicas. Artículo 20, Código Procesal Constitucional, ni siquiera eso aparece por acá, asumida en la lógica o en el análisis de la jueza. Y por último, el grado de razonabilidad. No es lógico que se suspenda una investigación sin límites, sin tiempo, sin decir hasta cuándo. Cualquiera diría, bueno, suspendo la investigación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el proceso competencial. Bueno, ya sabemos que hasta ese momento se suspende. Pero acá suspende sin límites. Y dos, además, dice, para cualquier investigación que venga futuro. Pero si acá estamos hablando solamente de dos hechos. Estamos hablando de sus grados académicos y estamos hablando del grado de, entre comillas, independencia de la consejera Inés Tello. Sobre esos dos temas estamos hablando. Por lo tanto, las investigaciones que provengan de otras situaciones ajenas a estos dos hechos, que ni siquiera la jueza los ha individualizado con tanta pulcritud, no puede tampoco generar esta especie de una situación de ser intocable en investigaciones preliminares futuras por parte de la Junta. De acuerdo. Y este dato es bien importante, doctora, si me permite. Sí. Esto es bien importante lo que usted nos ha dicho, que no ha estado en estos días en el debate porque quienes se han pronunciado al respecto han estado analizando desde otra perspectiva la resolución y no desde el uso indebido de una norma que ya no está vigente, que creo que yo es no solo formal, sino determinante para la predictividad del caso también. Y ojalá la junte en ese sentido a Peli. Y lo otro que usted acaba de decir, esto paraliza toda la investigación y de pronto para quienes no están tan al tanto, quiero decir que la fiscal de la Nación, por ejemplo, ante la Junta Nacional de Justicia tiene 30 investigaciones. Doce han sido archivadas, tres han sido acumuladas y están avanzando, que son estas que estamos comentando, y quince todavía están en revisión. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho la jueza parado todas esas investigaciones? O sea, la señora fiscal de la Nación no se le puede investigar por nada. Y el otro elemento es lo que usted dice sobre el consejero Vázquez, donde ya no escribe ningún argumento. O sea, dice, él no puede investigar el caso de los títulos y no dice por qué. No, no dice porque está comprometido en eso, porque adaptó opinión, porque no hizo. No, dice, él no puede investigar ese caso. Es increíble que una jueza haya dado, digamos, esta cautelar. Pero como usted dice, es de efecto inmediato, se tiene que cumplir, pero tiene que apelar la Junta y esperar hacia octubre para discutir el fondo ya, imagino, entre otras cosas, incorporando este elemento que usted ha dicho. Pero ¿por qué pasan esas cosas, doctora Ledesma, usted que conoce el sistema de justicia? ¿Y cuántas otras habrán pasado en ese sentido, que nadie se ha dado cuenta siquiera? Bueno, no solo lo que tú dices se tiene que dar, sino que la fiscal tiene que obtener una sentencia a su favor a futuro. Porque si no logra tener una sentencia a su favor y logra una sentencia infundada, que la verdad lo dudo, pero imaginémonos en ese caso que logre una sentencia infundada de amparo, va a tener ella también que no solo asumir los gastos procesales, sino también asumir las consecuencias económicas que implica haber planteado una demanda de estas características, una medida cautelar, mejor dicho, de estas características. Invito a leer el artículo 20 del nuevo Código Procesal Constitucional, que genera este efecto, este efecto, ¿no? Entonces no es que alegremente uno viene, plantea un amparo, logra una medida cautelar, hoy qué pena, ya después perdió en el camino después de varios años, entonces acá no pasó nada. Sí va a pasar algo, según las nuevas reglas del artículo 20, y que la juez debió ser previsora. Porque también hay que señalar que los procesos de amparo no solo privilegian a la parte que se cuestiona, que se le está afectando un derecho constitucional, que hay que actuar con mucha diligencia, sino también hay que ponernos en el papel del que está soportando los efectos de estas ejecuciones rápidas, urgentes que se vienen dando, ¿no? Alguien tiene que resarcir las decisiones que se toman en un escenario de probabilidades, de riesgos que genera tomar decisiones en ese sentido. No, pero además cuando creo que junto con este argumento que usted es grime, doctora Lesslie, le agradezco mucho porque es un dato nuevo, me parece que es fundamental y novedosa esta interpretación y que se sostiene evidentemente en lo que usted bien ha dicho, cuando hay claramente la actitud de la persona que busca un amparo, busca una cautelar, de acudir en simultáneo a varias instancias para parar la investigación. Eso a mí me parece un acto también no de defensa, sino de obstrucción desde nuestro punto de vista, ¿no? Va una jueza para que pare con una cautelar, va al Tribunal Constitucional con una competencial. Ya antes denunció a tres miembros de la Junta siguiendo, digamos, a pie juntillas lo que dice el Congreso en torno a una presunta intromisión en el Poder Judicial de tres consejeros en base a una información que no es información porque no hay elementos objetivos. Y entonces ha accionado tres o cuatro cosas al mismo tiempo para impedir la investigación. A mí me da la impresión de que no es una defensa institucional, sino es un intento de que no se sigan profundizando estas investigaciones sobre los casos que claramente, creo yo, si se hacen bien, le van a atribuir alguna responsabilidad. Me hace recordar, bueno, yo 40 años de mi vida profesional he pasado en el Poder Judicial, casi he nacido ahí y me he retirado en la actividad jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Y cada litigante tiene estrategias para asumir las defensas, estrategias a veces buenas y malas. Y una de las viejas estrategias que me podrán también algunos viejos jueces recordar es que si yo tengo un juez que es bastante verde, sé que con él no es muy flexible a lo que yo le pueda plantear, yo busco desaparecer ese juez. Bueno, en el caso de los consejeros, hay consejeros que no se pueden desaparecer porque primero son irrecusables, porque tienen que estar ahí cumpliendo el deber para el cual se ha elegido ser miembro de la Junta Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hago? A ese juez que es verde, que es recto, que es un juez que no voy a poder alterar su decisión, lo denuncio, lo denuncio en el órgano de control interno. ¿Para qué? Le invento, le digo que me ha mirado mal, cualquier cosa. Le invento una denuncia y basta nada más en una denuncia en la organización disciplinaria para que luego yo le diga, oye, tu juez, tú no puedes participar porque yo ya te denuncié, tú tienes una admiración o viceversa, entonces no puedes tú ser imparcial. Dicho en otras palabras, estoy provocando deliberadamente apartar al juez del cargo, generándole pues todo un expediente de disciplinario para luego yo pedir su retiro del cargo. Esas son las viejas estrategias que siempre se ha utilizado en el Poder Judicial frente a jueces correctos o rectos que uno buscaba apartarlos de la decisión judicial. Sí, y sobre eso quería referir algo sobre el caso concreto, doctora Leesma, si me permite, que tiene que ver con esto, porque si uno, y estoy revisando ahora las acciones que ha tomado la Fiscal de la Nación, primero en el caso de, comillas, injerencia en el Poder Judicial, porque un medio de comunicación salió a decir que tres consejeros se comunicaron con miembros de la Corte para que sacaran un pronunciamiento en el caso de Soraya Davos. Bastó esa información para que las denunciaran en el Congreso y la Fiscal de la Nación inmediatamente denunciara tres. ¿Quiénes son? Imelda Tumialán, el señor de la ASA y este... Ahora no tengo el otro nombre de la persona que está ahí vinculada, ¿no? Esos tres, tres. Y ahora ha pedido el amparo y la andabla cautelar frente a dos. Entonces, ah, y la señora Zavala, más los dos, Aldo Vásquez y Néstello. Entonces, hay cinco que ya han sido por la Fiscal de la Nación señalados como imparciales. Y por lo tanto, ya no hay quórum para investigarla porque los dos que se quedan no podrían hacerlo. O sea, hay una estrategia clara de quedarse sin miembros de la Junta que la puedan investigar. Esa es una vía. La competencial es otra y el amparo es otra. Es decir, ha ido como una especie de tómbola a todos lados, poniéndole boletos para ver en cuál le dan la razón y paralizan la investigación. Lo que me parece impropio para una fiscal de la Nación que debería más bien responder a las investigaciones y salir bien librada si tiene la razón. Pero en términos ya prácticos, más allá de los argumentos sólidos que usted ha dado, ¿cuál cree que es la suerte que pueden correr estos casos? Porque finalmente hay un contexto en el que esto se produce, ¿no? Y hay claramente una especie de relacionamiento por afinidades de los sistemas tanto políticos como de justicia que la verdad no están ya dando cuenta de contrapesos. ¿O usted cree que hay garantías suficientes para que todo vaya bien? Bueno, estamos acá hablando de toda una planificación deliberada. Nada de todas estas denuncias que se han planteado contra los diferentes consejeros ha sido algo al azar. Todo lo contrario, responde a una planificación para debilitar, ¿no? Su credibilidad y sobre todo su legitimidad de quien está participando en las investigaciones preliminares. Ni siquiera se ha abierto procesos disciplinares. Investigaciones previas, indagatorias, ¿no? Eso, ¿no? Ni siquiera para eso. Entonces acá deliberadamente se busca evitar esas investigaciones, que participen los consejeros que les corresponde hacer las investigaciones y sobre todo lo fundamental es y lo que han logrado con esta juez, ya que el Interrío Meneses, ¿no? Paralizar, suspender indefinidamente esas investigaciones preliminares, ¿no? Eso es lo que se está buscando y lo que se ha logrado con la decisión judicial, por lo menos hasta el momento. Salvo que existe alguna decisión revocatoria en las apelaciones que se planteen, ¿no? Entonces, eso es el objetivo. Paralizar cualquier posibilidad de indagación preliminar frente a todas las imputaciones que se plantea a la fiscal de la Nación, ¿no? Y segunda situación que diríamos ya una lectura más del contexto sociopolítico, ¿no? Debilitar la imagen de credibilidad o legitimidad que pudieran tener algunos consejeros de la Junta Nacional de Justicia para luego justificar lo que se va a venir a futuro. Posiblemente las intervenciones, los retiros de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Encontrar esas justificaciones en la mirada social que se quiera dar, ¿no? Usted, entonces, es de quienes creen que hay una especie de copamiento institucional de un sector político que hoy día está en el poder y que ha tenido en los últimos tiempos como pretensión de una u otra manera tomar el control de la Junta Nacional de Justicia y también se dice del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted comparte esa lectura? Es decir, que claramente hay un hecho coordinado para, a ver, tomar o optar o apoderarse de algunas instituciones claves y estas son las dos últimas que quedan, digamos, en la lista por tomar. ¿Y este sería parte de ese objetivo a desarrollar próximamente? Los que hemos vivido en la década de la época de Fujimori y hemos apreciado todas las intervenciones que se hizo a las instituciones. Yo viví en el Poder Judicial y me tocó apreciar todo esto que sucedió en la década del 90. hacia adelante, en los que hemos visto el tema de las intervenciones en la ONP, ¿no? Había un señor que hablaba que ya no está en esta vida, el papelito manda. Los que hemos visto el papel de la fiscal de nadación Blancanelida Colán, los que hemos vivido eso, inevitablemente lo que vimos hoy me hace recordar una segunda etapa, una segunda versión de lo que es las intervenciones a las instituciones judiciales, ¿no? Eso es lo que yo estoy apreciando. Más aún, la Junta Nacional, como he señalado también, no es una entidad que solamente se dedica a nombrar y a velar por la permanencia de los jueces correctos y fiscales correctos en el sistema judicial, sino que la Junta Nacional es el que designa a los órganos electorales, a los jefes de los órganos electorales, como el jefe de la OMP, y también el jefe de la RENIEC, ¿no? Entonces, tiene un protagonismo en el tema de la intervención de los actos electorales, de los procesos electorales. Entonces, es un organismo de mucha importancia, sobre todo, no solo para la vida de la administración de justicia que permitirá las impunidades o no a través de los jueces y fiscales que se designen, sino también va a tener un impacto en el modelo electoral o en lo que se pueda vivir al respecto, ¿no? Eso es lo que podría decir. Ahora, pero junto con ese intento y, digamos, ya hechos lamentablemente en algunos casos consumados de tomar algunas instituciones, hay, a mí me da la impresión, un intento para desacreditar algunos personajes que fueron claves en el manejo y el fortalecimiento de algunas instituciones. Le pregunto muy concretamente con usted en su paso por el Tribunal Constitucional. Inclusive se ha adelantado que se pueden o se van. Creo que ya se han presentado inclusive denuncias constitucionales por haber, entre otras cosas, por ejemplo, sentenciado en el caso del cierre del Congreso que se produjo en el marco del gobierno del presidente Vizcarra, por haber utilizado un criterio que el Tribunal Constitucional actual, en otro caso, que es el caso ya más del señor Aníbal Torres, dicen algunos, le mendó la plana al Tribunal Constitucional previo y, por lo tanto, pueden ser ustedes pasibles de denuncia por haber avalado algo inconstitucional o ilegal como eso. ¿Cómo siente o evalúa o valora, digamos, ese tipo de intentos o persecución expresa? Bueno, tener que recordar que uno tiene que vivir, si uno quiere vivir civilizadamente, bajo las reglas que están establecidas en este gran pacto que aparece en la Constitución. Y los congresistas, para que desarrollen su labor, tienen también una especie de protección a la labor que hacen. Por eso es que alegremente opinan, denuncian, cuestionan, porque tienen esa protección a su labor, entre comillas, congresal. Y esa protección le da la propia Constitución cuando le dice que no son responsables por autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones, por sus votos que emitan. Y eso mismo que le da la Constitución en el artículo 93 también se le traslada a los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, cuando un juez del Tribunal Constitucional, a la luz de una interpretación constitucional, da una decisión, emite un voto, no son cuestionables sus votos, sus votos a la luz de esa interpretación constitucional. Porque el derecho tiene diferentes vertientes de poder apreciar en la interpretación que se da a un caso concreto. Por lo tanto, resulta hasta incoherente que un congresista que tiene todo este manto de protección a su labor, cuestione la labor de un Tribunal Constitucional que cumple también su misión de interpretar la Constitución. Y lo cuestione ahora porque sencillamente hoy no le gusta su decisión. Segunda situación, es una regla en el derecho que toda decisión, toda norma, todo criterio rige de aquí hacia adelante, salvo en temas penales, en la medida que le pueda favorecer al sentenciado. Muy bien. Y eso lo dice la Constitución. No hay efecto retroactivo, no hay efecto hacia atrás, sino una norma, una regla rige de aquí hacia adelante. Si la actual composición del Tribunal Constitucional designado por este Congreso ha generado las reglas de cómo debe interpretarse la cuestión de confianza, esas reglas regirán de aquí hacia adelante. Pero no lo que pretende hacer la interpretación o la que ha hecho quien planteó la denuncia, la señora Chirino, de aplicarnos estas reglas que dice ahora el Tribunal, elegido por ella, para que se apliquen hacia el caso que nosotros tuvimos que resolver en el año 2019, que nos planteaban una situación diferente, una interpretación nueva. Era una nueva situación que tuvimos que construir dando una respuesta constitucional a esa situación. Entonces, acá hay dos situaciones que a la luz de la Constitución tiene que respetarse. La protección a la labor que tanto los congresistas como los miembros del Tribunal Constitucional tenemos a la luz de la Constitución, artículo 93, y también la segunda regla que hay que hacer respetar en el Estado es que todo rige de aquí hacia adelante. No hay efectos pasados, no hay efectos retroactivos que tengan que privilegiarse. Sí, ahora, pero ya el Congreso de la República este no ha avanzado en el sentido contrario, por ejemplo, con el caso de la exfiscal Zoraida Ábalos. ¿A qué me refiero? Porque a ella la inhabilitan por haber utilizado un criterio que a juicio del Congreso no era adecuado en las investigaciones que ella, o sea, la decisión es que tomó, digamos, en casos que en su momento le tocaron como fiscal de la nación. No es como que el Congreso ha ido avanzando por fuera de la ley de la Constitución. A esto no es que yo esté avalando lo que ha hecho, sino estoy relatando un hecho concreto que ha avanzado ya en esa dirección. Es que Glatzer, una cosa son los argumentos jurídicos, una cosa es la razonabilidad de lo que uno quiera plantearse, una cosa es construir por lo menos un Estado de Derecho y tratar de manejarnos en esta lógica, y otra cosa es los votos, y otra cosa es la dictadura de los votos. Yo puedo tener toda la razón, pero no puedo tener los votos que justifiquen esa razón. Y acá en nuestro país, y a la luz de las decisiones del Congreso, no importan razones, lo que importa son los votos. Estamos ante la dictadura de los votos, al margen de que tengas o no tengas la razón. Si no, no tendríamos las decisiones, ni determinados congresistas deberían estar sentados en el Congreso. Están ahí, sencillamente, por la dictadura de los votos, que les lleva a generar blindaje, protección a situaciones irregulares, lamentablemente. Ahora, pero esa situación, lamentablemente, ha sido en algún contexto avalada por el actual Tribunal Constitucional, y le voy a citar un ejemplo muy puntual. El Estado Constitucional de Derecho prevé como un elemento central el contrapeso de poderes, y el sistema de justicia, del que poco se habla en esa perspectiva, contrapesa al Ejecutivo al Congreso si éste abusa del poder. Pero en el caso de la cautelar y el amparo para elegir al defensor del pueblo presentado por el sindicato de los trabajadores de la Defensoría, el Congreso va al Tribunal Constitucional en una competencial y le dice si mi función es elegir al defensor o defensora del pueblo, ¿por qué el Poder Judicial se mete en mis funciones? ¿Y qué hace el tribunal? Le da la razón al Congreso, anula lo que ha hecho en ese caso el Poder Judicial, es más, pide que manden los actuados al sistema de control de jueces para que inclusive sancionen al juez que ha dado el amparo. Es decir, le dice al Congreso, contigo nadie se puede meter. ¿No es envalentonado por ese respaldo en el Constitucional que el Congreso sigue con esta lógica avasalladora frente a lo que considera son sus principales enemigos? Bueno, ¿qué tendríamos que decir? El Congreso es un escenario político, un escenario donde hay una expresión de poder, que busca una hegemonía de un grupo a otro, pero esa es la lógica del Congreso. Lo triste es ver la lógica de los jueces que conforman el Tribunal Constitucional. Quien ha asumido un cargo de tremenda envergadura, irresponsabilidad, uno siempre, y lo he dicho, inclusive en mis decisiones, uno como juez no debe resolver el presente, no debe resolver la coyuntura. Uno como juez tiene que trascender, trascender con sus decisiones, mirar el mañana, ponerse en el futuro, no del hoy, no la coyuntura de la comidía del momento, porque el hoy cambia. ¿Y qué dejamos? ¿Qué registro? ¿Qué mensaje dejamos? Por eso es que siempre he dicho que uno debe dar una decisión no para el hoy, sino para el mañana, para lo que las futuras generaciones o los futuros ciudadanos lean, lo que debió ser y lo que debe ser, lo que debe ser. Pero lamentablemente, en mi perspectiva, esa lógica no se tiene en el sistema judicial de un alta corte como es el tribunal, porque se resuelve solamente para la comidía del momento del hoy. Entonces, yo espero, me gustaría, tal vez de este tribunal no espere nada, pero sí siempre mantengo la esperanza y el optimismo que vendrán mejores generaciones que tendrán que asumir ese papel protagónico de un juez en una posición tan elevada como es ser miembro de un tribunal constitucional para generar esas reglas que permitan avanzar las miradas jurídicas en atención a necesidades o respuestas sociales. Hay que resolver para el mañana, no para el momento de la comidía. No, y en un escenario donde evidentemente se van diluyendo como los mínimos democráticos, el tribunal debiera ser el espacio de contención de ese abuso de poder y debería equilibrar, ponderar y no aliarse con uno de los actores, desde la perspectiva que usted dice y con razón, para sobrevivir coyuntural o políticamente. Si me permite, para terminar, doctora Ledesma, agradeciéndole muchísimo su generosidad y su tiempo esta mañana y sus reflexiones siempre importantes, quisiera ponerle en la pantalla el, efectivamente, artículo 20 del Código Procesal Constitucional que usted mencionaba, que no quiero dejar de leerlo porque debo decir, y creo que es una cuestión de transparencia, yo no lo conocía, yo no lo había mencionado porque no había caído en cuenta de lo que usted hoy día nos ha dicho con muy buen criterio y con mucha claridad. Ahí está el artículo 20, dice, conversión de la medida cautelar. Dice, la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, es decir, cuando cierra. Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido del demandante o hasta que el juez expide una resolución modificatoria o extinta durante la fase ejecución. Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado... Esta es la parte interesante. Claro, esta es la parte central. Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. de verificarse la misma en modo de adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el jugador lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal. La situación que fija las costas y costos es apelable. Bueno, en fin. Es clarísimo el artículo 20 del Código Procesal Constitucional que dice que en el abuso... Puedes ahora sí ponernos, por favor, este link call a la doctora Lezmaia B. Si es que una persona abusando, ¿no es cierto?, de el uso de un recurso, va a un tribunal y pide algo que después se desestima y se declare infundado, no solo tiene que pagar lo que eso ha significado, sino hasta una multa adicional por haber generado un hecho que no era, digamos, no se condice con lo que estaba reclamando. Eso es bien importante y eso podría pasar en este caso a la fiscal de la Nación. Doctora Lezma. Si me permites, la Constitución, artículo 103, expresamente señala que no se ampara el abuso del derecho. Así. Y cuando uno va al artículo 20, si se plantea un amparo y se pide una medida cautelar y pierde luego, después de muchos años o logra una sentencia que diga infundada la demanda de amparo, la historia obliga a que se tenga que dar tres efectos. La persona que ha perdido tiene que pagar los costos y costas. Esto es el honorario del abogado y todo lo que le ha implicado litigar. Dos. Tiene que resarcir por el daño, no condenar daño, daño. Todo daño implica un resarcimiento. Y tres. Se podrá imponer una multa como una sanción pecuniaria, si es que se advierte que ha existido mala fe, astucia, ardid, engaño para promover esta situación. Son tres efectos. Gastos procesales, indemnización por el daño que ha generado esa decisión. Y tercero, el tema de una sanción pecuniaria, multa, que lo cobra el Poder Judicial para sus ingresos, para sus arcas. O sea, no es así de sencillo promover un amparo, lograr una medida cautelar, luego perder, luego perder y decir acá no pasó nada. No, acá sí pasa algo. El propio derecho lo señala. Artículo 20. Así que lo único que hay que esperar no que quien ha promovido este amparo termine hasta el final de su de la historia de este caso con una sentencia que sea fundada o infundada por los efectos que va a generar el artículo 20. Ya, solo para terminar con una aclaración. La Junta ha pedido una aclaración a la jueza sobre, digamos, la resolución que determina la paralización de las investigaciones. Pero al margen de eso, porque la aclaración no cambia el sentido de la decisión de la jueza, simplemente le va a dar una explicación sobre el asunto. La pregunta que le quiero hacer entonces es para que quede claro. Mientras eso sucede, la cautelar, o sea, la paralización de las investigaciones se mantiene. O sea, la Junta no puede investigar a la fiscal. Pero eso se produce hasta cuándo? Hasta que apele y en la segunda instancia le puedan dar la razón a la Junta? O hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie si el caso llega de todas maneras al Tribunal Constitucional? A ver, cuál es el escenario? Tenemos una medida cautelar que suspende las investigaciones infinito, sin límite. No, no hay un límite en el tiempo a ese nivel. Por eso ni siquiera es razonable lo que se ha puesto ya. Entonces, la única manera de cambiar esa medida cautelar es que se apele y una sala compuesta por tres jueces superiores de la Corte de Lima analicen este caso y revoquen la decisión. Mayormente no van a revocar para mi entender, declaren nula, nula esta decisión por falta de motivación en el caso del consejero Aldo Vázquez por el tema de los grados académicos de la fiscal y además nula porque se ha construido con normas jurídicas derogadas. O sea, está herida de muerte esa decisión. Debería declararse la nulidad y al declararse la nulidad no existe ya los efectos que ha ordenado que es suspender la medida, no? Esa es la manera que podría eliminarse la medida cautelar. Doctora Lelema, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Ha sido muy clara su reflexión. Además, la ventaja de ser profesora ayuda mucho para que podamos entender su punto de vista siempre y quedamos comprometidos de todas maneras en la posibilidad de seguir conversando. Hay varios otros temas que por tiempo hoy día no hemos podido abordar, pero comprometo a hacerlo en otro momento con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, doctora Lerés, para que le vaya muy bien. Muy amable. Muchísimas gracias. Doctora Mayanela Lerés.